Música Hola y bienvenido a mi nuevo video En este caso un juego de carreras Asphalt Legend Me dijeron que este juego está super bueno No sé si lo soportará super bien mi celular Para que sepan Mi celular es un Moto G5 Común, no el plus Y por ahora va Con juegos va super bien Hasta ahora No Este No sé Tuve Se me quemó una memoria Y la cambié La deje La memoria por Uy, no carga bien La deje la memoria SD Como memoria Pero no sé si se viene a hacer eso Porque ni siquiera lo consulté Busqué alguna información sobre eso Si Se interviene mucho En lo que es Que se queme más rápido Que funcionen mal las cosas Pero este juego creería yo que es bastante pesado Ya por la La gracia que se ve Acá en esta imagen Y guau Que arranca enseguida Controles automático, genial ah, ya me la puse oh, ya me la puse ah, genial oh 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 Uy, quiere esa rampa Bueno, malísimo, como se me está viendo Voy a cortar acá el video Y veré que Porque se me ve muy cortado Me parece, no sé si se verá igual en el video Pero a mí se me traba mucho Y un juego Jugarlo así es bastante feo Este Bueno, este es una intro A Asphalt Legend Vendría a ser Asphalt 9 Legends Porque sería Los anteriores no los jugué solamente Un poquito, el 8 Pero hasta ahí nada más Bueno, muchas gracias por mirar el video Y como sí, como saben Subo video de otros juegos porque En el Pet Dex Estoy al día Con los juegos Con las nuevas cosas que hay Y todo, tengo más de 60 videos En el canal sobre Pet Dex Si tienen alguna duda que no esté en los videos Solamente dejarla en la descripción De cualquier video Que vean Y me decís Ah, esto no lo tenés en el canal Y listo Intentaré buscarlo Hacer un Sé que me falta Todavía accesorios Los Shears estrella Y Voy a hacer un top De los mejores Mejores team Ese va a ser top Directamente La otra vez Puse una recomendación De De team que hay que armar Así que Bueno Nada No me olvido de De Pet Dex Quiero decirles Nada más Sobrelos